Bienvenidos todos, soy el mulato loco y hoy vamos a aprender frases en inglés con la película El Conjuro. Let's do this. Dejen de aprender inglés con un profesor torpe y tenso y aprendanlo con dos parapsicólogos, una familia aterrorizada y una bruja enferma. Abran ese cuaderno digital y prepárense para aprender inglés con Nuestra historia comienza con Roger y Carolyn. Acaban de mudarse a una nueva casa con sus cinco hijas, ya que ellos odian la idea de tener varones. La casa es tan marrón y polvorienta y aparentemente no hay casas nuevas en Estados Unidos. Solo hay casas viejas construidas por brujas en el siglo XIX. Roger intenta llevar el perro adentro, pero se niega. Tiene un mal presentimiento sobre la casa. Roger se rinde y dice al perro. Alright, suit yourself. Alright, suit yourself. To suit yourself significa hacer lo que quieras. El perro no quiere entrar a la casa, así que Roger le está diciendo que haga lo que quiera. Alright, suit yourself. Las niñas están jugando y encuentran un sótano escondido. Roger baja al sótano, pero solo encuentra porquería. La mañana siguiente, Carolyn se depierta y encuentra un moretón en su pierna, pero no sabe cómo lo consiguió. Carolyn lo menciona a Roger y escuchan el grito de su hija. Corren afuera y encuentran el cadáver de su perro. Luego esa noche, una de sus hijas está durmiendo y siente que le tiran de la pierna. Se despierta y ve una figura detrás de la puerta. Su hermana se despierta, pero no ve a nadie detrás de la puerta e intenta calmar a su hermana. La puerta se cierra sola y las chicas gritan despertando a sus padres. Entran Roger y Carolyn, pero no encuentran a nadie más en el cuarto. Su hija les dice que la figura le dijo que todos van a morir. Días después, una de las hijas está caminando dormida. Su hermana la lleva de vuelta a la cama, pero despierta y ve a una bruja en el armario. La bruja ataca. Roger está llegando a casa y escucha los gritos. Entra al cuarto de las niñas, pero la bruja ya ha desaparecido. Con sus hijas traumatizadas, Roger y Carolyn buscan ayuda. Carolyn está atendiendo una conferencia de Ed y Lorraine Warren, dos parapsicólogos. Ed y Lorraine están casados y tienen mucha experiencia luchando contra fuerzas demoníacas. Después de la conferencia, Carolyn habla con ellos y deciden investigar la casa embrujada. Llegan a la casa y conocen a toda la familia. De inmediato, Lorraine ve un espíritu siguiendo a la familia. Ed sugiere a la familia que se muden a otra casa. Roger dice, We got all our money tied up in this place. To have money tied up in something significa no poder acceder a tu dinero porque ya lo has gastado en un bien. En este caso, en una casa. Roger quiere decir que no pueden mudarse porque ya gastaron todo su dinero en esta casa. Ed y Lorraine dicen que tendrán que realizar un exorcismo en la casa tras la autorización de la iglesia católica. Pero primero tendrán que regresar a la casa para recoger evidencia. Ed y Lorraine están en su casa investigando el pasado de la casa de Roger y Carolyn. Descubren que los dueños originales fueron una mujer llamada Bathsheba y su marido. Cuando nació su primer hijo, Bathsheba lo sacrificó al diablo. Después, maldijo a toda la casa y la propiedad y se ahorcó frente a la casa. Todos los que vivieron en la casa después murieron. Unos días después, llegan Ed, Lorraine y su asistente Drew. Añadieron a un nuevo miembro a su equipo, un policía. Drew le está haciendo bullying y Ed dice, To take it easy on someone significa ser amable con alguien. O al menos no ser tan malo con alguien. Take it easy on him, Drew. Ed y su equipo ponen trampas por toda la casa para recoger evidencia de los espíritus en la casa. Ed saca unos símbolos religiosos y le explica a Roger por qué los usa. So I set these throughout the house. See if I can stir things up a bit. To stir things up significa instigar problemas o conflicto. Ed está diciendo que los símbolos religiosos moletan a los espíritus malvados y quiere provocar una reacción. A la mañana siguiente, Lorraine está afuera y ve a la bruja. Está en la habitación de Carolyn. La bruja despierta a Carolyn y le da un buen almuerzo. Lorraine llega para ayudarla, pero Carolyn dice que todo está bien. Mientras tanto, Ed está conversando con Roger. Le cuenta la historia de un exorcismo que realizó con Lorraine. Ese exorcismo le hizo mucho daño. Ella tenía una visión que le asustó tanto que no podía comer ni hablar por una semana. Pero nunca le contó a Ed lo que ella vio. Luego esa noche, la hija está caminando dormía otra vez. Pero al entrar al cuarto del armario, desaparece. Ed encuentra sus huellas que conducen al armario. Abre el armario y dice... To hit the lights significa apagar la luz si ya te prendía o prender la luz si ya te apagada. To hit the lights. Ed encuentra a la niña en un acceso secreto tras el armario. Lorraine entra al acceso para investigar. Encuentra juguetes de un niño muerto que vivió en esta casa. De repente, Lorraine cae por el piso y acaba en el sótano. Ahí ve un fantasma obeso. Le dice a Lorraine... She made me do it. Lorraine corre y logra salir del sótano. Le dice a todos que descubrió la estrategia de la bruja. Poseer a la madre para matar al hijo. A la mañana siguiente, la familia decide irse de la casa y quedarse en un motel. Ed va a la iglesia católica para mostrarles las pruebas. Pero dicen que primero deben recibir permiso del Vaticano. Ed y Lorraine regresan a casa y reciben una llamada de Roger. Les dice que su esposa Carolyn llevó a dos de las niñas a la casa. Todos van directamente a la casa de la bruja. Encuentran a Carolyn intentando sacrificar a su hija. La detienen, pero no pueden encontrar a su otra hija. Atan a Carolyn a una silla. Ed dice que va a llamar al cura. Lorraine le dice... He's too far away. She won't make it. Look at her. To make it in este contexto significa sobrevivir. Lorraine está diciendo que no pueden esperar a que llegue el cura. Necesitan realizar el exorcismo ahora mismo. He's too far away. She won't make it. Look at her. Ed decide que tendrá que realizar el exorcismo por sí mismo, sin la ayuda de la iglesia. Ed recita las palabras de Dios en latín y la bruja se revela. Demuestra su poder y asombra a todos. Se cae al suelo rompiendo la silla y liberándose. Le dice a Roger que su esposa ya murió y que todos ellos van a morir también. La Carolyn poseída escapa y encuentra a su otra hija. Intenta sacrificarla al diablo, pero Lorraine la detiene. Lorraine le recuerda el amor que tiene para su familia y su hija. Carolyn vomita y el exorcismo destruye a Bathsheba, liberando a Carolyn. And that's it. That's the movie. Gracias por ver este video. Si tienen alguna duda, avísenme en los comentarios. Denle like al video, compartan el video y suscríbanse a mi canal. Soy el mulato loco. Aquí te has had on my face.